en este martes de poesía vamos a recordar a uno de los grandes de todos los tiempos en la poesía castellana a don pedro calderón de la barca y a uno de sus monólogos más impresionantes el monólogo de segismundo de la vida es sueño apurar cielos pretendo ya que me tratáis así qué delito cometí contra vosotros naciendo aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor pues el delito mayor del hombre es haber nacido sólo quisiera saber para apurar mis desvelos dejando a una parte cielos el delito de nacer qué más os puede ofender para castigarme más no nacieron los demás pues si los demás nacieron qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás nace el ave y con las galas que le dan belleza y suma apenas es flor de pluma o ramillete con alas cuando las etéreas alas corta con velocidad negándose a la piedad el nido que deja en calma y teniendo yo más salva tengo menos libertad nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas apenas signos de estrellas gracias al docto pincel cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad monstruo de su laberinto y yo con mayor instinto tengo menos libertad nace el pez que no respira aborto de ovas y lamas y apenas bajé el descama sobre la onda se mira cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío y yo con más albedrío tengo menos libertad nace el arroyo culebra que entre flores se desata y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra cuando músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad el campo abierto a su huida y yo teniendo más vida tengo menos libertad en llegando a esta pasión un volcán un etna hecho quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón que la injusticia ahorración negar a los hombres sabe privilegio tan suave excepción a tan principal que dios le ha dado un cristal a un pez a un bruto y a nave pues reprimamos esta fiera condición esta furia esta ambición por si alguna vez soñamos y si hacemos pues estamos en el mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar sueña el rey que es rey y vive en este engaño mandando disponiendo y gobernando y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierten la muerte desdicha fuerte que hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza sueña el que a meditar empieza sueña el que afana y pretende sueña el que agravia y ofende y en el mundo es con conclusión toda todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entienda yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi que es la vida un frenesí que es la vida una ilusión una sombra una ficción y el mayor bien es pequeño que toda la vida es sueño y los sueños sueños son pedro calderón de la barca que hermosos poemas los que nos dejó como regalo para este mundo y que hermoso este poema este soliloquio de segismundo en su prisión un príncipe prisionero que cosas tan bellas alcanzó a decir pedro calderón de la la barca la vida es sueño